Los hechos ocurrieron exactamente en este punto de la localidad de Usaquén en la que nos encontramos. Esto es el barrio Cedritos. Aquí, sobre esa alcantarilla que tengo yo aquí a mi derecha, peatones que pasaban en ese momento por este sector, encontraron esta caja bastante alarmante y con un mensaje que de verdad pues alertó no solo a las personas, sino también al distrito, a Protección Animal, esta entidad la cual recibió la denuncia a través de redes sociales y conoció de este caso, el que todavía pues está intentando esclarecer qué pasó con el animal. Nos acompaña hasta ahora el señor Luis. Luis venía pasando esa mañana en la que se encontró la caja y fue de hecho la persona que alertó. ¿Qué fue lo que pasó, señor Luis? Bienvenida arriba a Bogotá. Hola, buenos días. Pues veníamos de pasear a nuestros perritos con una amiga y pues antes de esto pasamos por esta misma cuadra, no había caja, por ahí unos 35 minutos después volvimos y ya la cajita estaba ahí con esa nota. Mi amiga pues ella se abrió la caja y vio al perrito muerto con una bolsa de popo adentro, la notica que tú viste que por cagar en esta cuadra. Entonces pues a nosotros nos alertó eso, le preguntamos al celador, él nos dijo que era que había sido que lo estrellaron un perro el día anterior, o sea el sábado y bueno, pues a nosotros nos pareció muy raro que después de que le estrellan un perro lo metan en una caja con una nota y eso. Entonces nos pareció sospechoso el celador, de ahí empezamos a investigar con cámaras, con los vecinos, unos otros chicos que estaban acá también vieron el hecho, tomaron foticos y eso. Y bueno, ya afortunadamente el día de ayer que yo paseaba mi perrita aquí cerca, unos vecinos que curiosamente vienen por aquí, me dijeron que sí, que al perrito lo habían estrellado el sábado y bueno, el dueño pues dejó a su perrito ahí botado, el que estrelló al perrito le dio como que 200 mil pesos supuestamente y el señor pues dejó a su perrito botado, lo dejó ahí morir, parece que el perrito murió instantáneamente. Sí, bastante impactante, este caso se conoció también, repetimos a través de redes sociales, inmediatamente el Instituto de Protección y Bienestar Animal pues alertó a la comunidad, sobre todo para quienes pudieran entregar más información y dar con el paradero de los responsables de la muerte de este animalito que apareció en una caja, además con un mensaje bastante alarmante, con una amenaza, como si fuera pues la razón para que el animalito hubiese perdido la vida. Con esta información nosotros por el momento nos despedimos desde el norte de Bogotá, pero continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Gracias por ver el video.